La cuñada de Sara Carbonero, estrella morente, arrancó aplausos durante la cena benéfica Construyendo Futuros, organizada por la Fundación Dr. Iván Mañero y la ONG Amig, y en la que se dieron cita rostros conocidos como Adriana Avenia, José Corbacho y Elsa Anca. Diciembre es conocido como el mes de la solidaridad. Acaba el año, y uno especialmente complicado, otra vez, toca hacer balance. Y pensar en los más desfavorecidos. Son semanas en las que los famosos doblan sus esfuerzos por dar visibilidad a causas altruistas para que la atención y las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan. Una de ellas tuvo lugar ayer jueves 2 de diciembre en San Cugat del Vallés, Barcelona, y congregó a un nutrido números de rostros conocidos. Estrella morente brilló sobre el escenario durante la si cena benéfica Construyendo Futuros, organizada por la Fundación Dr. Iván Mañero y la ONG Amig. No hay quien haga sombra a la cuñada de Sara Carbonero, que arrancó aplausos con su arte, pero los verdaderos protagonistas fueron en todo momento los cientos de niños y niñas que podrán mejorar su situación e imaginar un futuro mejor. Gracias a los 53.000 euros que se recaudaron durante el evento solidario. Una cifra que permitirá a la iniciativa Construyendo Futuros desarrollar proyectos como la construcción de escuelas, formación de docentes y sanitarios, comedores sociales infantiles en zonas con poblaciones en mayor riesgo de exclusión social. Estrella morente estuvo arropada por otros famosos que también quisieron aportar su granito de arena con esta importante iniciativa solidaria. Adriana A.B., Cristina Brondo, David Guapo y Cecilia López fueron también uno de los 400 asistentes a la cena benéfica en la que Lorenzo Quinn donó una espectacular escultura en bronce con nombre muy inspirador, Findil López, la presentadora Elsa Anka, embajadora de la Fundación Iván Mañero protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la noche cuando contó la experiencia transformadora que supuso para ella el viaje a Guinea-Bissau que realizó en 2020 y en el que pudo abrazar por primera vez a su ahijada. La madrina desde que era muy pequeña, hoy echa ya una joven.